Música Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviUpao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos y vamos a dialogar en esta primera entrevista de la tarde con el médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antenorrego, el doctor Miguel Tresierra, para conocer cuál es su opinión respecto a este proyecto que ha propuesto, ha lanzado el Ejecutivo. El presidente de la República ha manifestado su interés porque en el Perú se implemente una planta de vacunas, es decir, que el Perú produzca vacunas ya sea contra la COVID-19 o para otras enfermedades a las que estamos expuestos los ciudadanos. Vamos a recoger la opinión entonces del doctor Tresierra, si este proyecto que ha propuesto el Ejecutivo es viable y en qué tiempo se podría concretar. Doctor Tresierra, buenas tardes, bienvenido a Upao Noticias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Alberto. Mi saludo para todos estos televidentes. En realidad es una noticia que de hacerse realidad nos pondría pues con una ventaja diferencial respecto a nuestros países de Sudamérica. Sin embargo, debemos de reconocer que ya hay plantas de producción de vacunas en algunos otros países. No podemos desconocer, por ejemplo, las plantas de vacunación de Brasil que nos proporcionan a toda Sudamérica las vacunas contra los venenos de serpientes, contra los venenos de arañas. O sea, los principios básicos de elaborar una vacuna en el Perú ya están conocidos. El doctor Fernández, por ejemplo, que tiene la planta de vacunación en su planta de vacunas en Chincha, él está desarrollando la producción de vacunas aviarias, ¿no?, para aves. Y probablemente entonces eso nos permita decir que tenemos por lo menos el sistema de trabajo para la producción de vacunas en el Perú. que es esto puede servir para inferir hacia la población humana. Lógicamente esto traería más inmersión, va a necesitar más inversión para laboratorios que puedan elaborar estas vacunas, pero cuyos principios científicos ya son conocidos por muchos profesionales peruanos. Conforme entonces, este es un proyecto que de su experiencia, doctor, es viable, va a depender mucho entonces de la inversión que se haga, y también imaginamos que la capacitación que recibe el personal que va a trabajar en estos espacios de investigación, en los laboratorios, y más o menos, ¿en qué tiempo usted calcularía, doctor, que podría ya implementarse, tangibilizarse, es la primera planta de producción de vacunas aquí en el Perú contra las enfermedades conocidas, entre ellas la COVID-19 y otras? Esto, yo te voy a decir, no me atrevería a poner un tiempo específico, porque podría ser mentiroso. Primero, tendría que esperar la oficialidad de la declaración, ¿no? Esto, nosotros vimos publicaciones del Ejecutivo en un Twitter donde nos dicen, ya cambio al Ministro de Salud y el Ministro continúa. Esto, mientras yo no veo la resolución de cese de un ministro por reemplazo de otro, no puedo creerlo, y eso está poniendo en tela de juicio la veracidad de las declaraciones del Ejecutivo. Hace tres días ya el Ejecutivo anunció el cambio del Ministro de Salud, y hasta ahora no hay ningún cambio, ¿no? Pareciera que las cosas se van a ir enfriando, y eso, como te repito, pone en tela de juicio las declaraciones de pasar del decir al hacer. Bueno, sin embargo, yo estoy seguro de que si el Ejecutivo tiene la buena intención de empezar un proyecto de este tipo, probablemente dé apertura a la inversión privada. Y la inversión privada, estoy seguro que ese proyecto lo lleva a cabo muy rápidamente, en un año, no creo que más, para implementar todo lo sofisticado del sistema de trabajo, o del equipamiento que pueda tener para uno hacer los preparados de vacunas, e incluso llegar hasta la fase de la experimentación, y todos los requisitos que necesitan para temperatura, para bioseguridad, en el trabajo que se va a desarrollar en un proyecto como estos, ¿no? Bueno, depende, te repito, de la decisión de hacerlo. No, lógicamente, es un buen deseo del Ejecutivo, pero ojalá no se quede ahí, porque también necesitaríamos la aprobación del Legislativo para este tipo de proyectos que, como dije antes, pondrían, pues, en bastante adelanto el desarrollo de la inmunología en nuestro país. Bien, doctor. Ahora, también valga el momento para conversar y seguir fortaleciendo información respecto a la situación que vivimos. Si bien es cierto, ya las medidas de la bioseguridad son muy flexibles, hoy, como sabemos, los ciudadanos podemos utilizar la mascarilla o podemos dejar de usarla, excepto lo que ha dispuesto el gobierno, que en lugares cerrados, en el transporte público o en hospitales, sí se requiere el uso obligatorio de la mascarilla. Desde su experiencia, doctor, usted como médico infectólogo, ¿qué recomienda? ¿Es una medida apropiada en estos tiempos en los que todavía se registran personas que se infectan de la COVID-19? Sí, esto, primero, disculpame, pero tengo que corregir, yo soy epidemiólogo. Epidemiólogo, perdón, epidemiólogo, sí, medio me equivoqué. Sí, pero te voy a decir que uno de los defectos que ha tenido, bueno, el gobierno yo lo vengo un poquito criticando desde el inicio de la pandemia, o sea, no es que tenga yo una opción política y juzga a uno sí y a otro no, ¿no? Yo creo que el gobierno viene cometiendo algunos errores, producto quizás de la falta de experiencia frente a este fenómeno sanitario que en ningún país del mundo lo imaginaba. Pero hay que aprender también de los países que van a avanzar. En primer lugar, yo no me gusta esa palabra de opcional. El opcional, pues, yo opto por no usarla, por la incomodidad que me causa, la dificultad que a veces yo uso una mascarilla doble y a veces no me escucha la persona, mi interlocutor, que lo mantengo a distancia también. Entonces, eso digo, si es opcional, pues no la uso. Y no sé, nadie me ha informado correctamente del riesgo que sigo corriendo. O sea, no es que el riesgo haya desaparecido, que el coronavirus ha desaparecido del mundo. Está ahí, están habiendo casos todavía, una que otra muerte por allí en las personas que tienen comorbilidades y logran enfermarse. Felizmente, el Perú ha sido uno de los países que pronto ha alcanzado sobre el 75% de personas en vacunación. ¿Qué tanto exigíamos al inicio, con la famosa inmunidad de rebaño? Entonces, tenemos una población ya vacunada, reforzada, porque recuerden que la vacunación era la dos primeras dosis, la tercera es el refuerzo, hubo una cuarta dosis, un cuarto booster, que fue un segundo refuerzo, y para eso ya estamos bien protegidos. Pero eso no significa que nosotros podamos convertirnos en transportador del virus, porque uno, recordemos que casi más del 20% de peruanos todavía no está vacunado, respeta, y eso es importante, respetamos la decisión de la persona de no vacunarse, habiéndosele informado y educado correctamente, pero también está poniendo el riesgo de que una persona aparentemente vacunada transporte el virus y lo contagia y produzca un caso crítico. Por eso, repito, deberíamos colocar junto a la disposición de que es opcional el uso de mascarilla, agregar quizás una parte en el documento oficial de que, de no usarla, por decisión voluntaria y personal, el riesgo aumenta para contagios, perdón, para contagios, o para transportar el virus y causar otro contagio en otra persona. Así es. Las cosas deben ser muy claras. Sí, y lo que usted dice, doctor Tessier, es muy importante porque muchas personas interpretarían, según lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, al decir, bueno, como ya no se conoce mayor número de personas que fallecen, entonces ya no tengo por qué vacunarme la cuarta dosis. Hemos recogido información de que mucha gente cree de que como ya no hay decesos, no hay personas que fallecen, ya no se sienten en la obligación, por decirlo así, de vacunarse en su cuarta dosis. ¿Qué importante, doctor, es que las personas cumplan con su esquema de vacunación? La vacunación es la única defensa que tenemos contra las enfermedades que tienen posibilidad de prevenirse con vacunas, ¿no? Esto ya se está viendo la vacunación masiva contra la viruela del mono que en estos últimos días ha tenido un pico de prevalencia, de incidencia y de fallecimientos. Entonces, el hecho de haber pasado las etapas críticas de las olas de la pandemia por coronavirus no debe causar en el ciudadano peruano ver que la viruela del mono algo como por sobre el hombro, que a mí no me va a tocar, que no me va a pasar, ¿no? Sino que el riesgo está allí. Converso siempre con las personas que tocamos el tema, el riesgo es como el riesgo de la delincuencia, ¿no? El hecho de que tú tengas 50 candados y llaves de tu puerta no está eliminando la delincuencia. Es la prueba de que tú estás aceptando que existe la delincuencia y por eso tomas precauciones para que no sea tu casa la afectada. Igualito es la vacuna. La vacuna no es más que un candado o una llave para protegernos contra el ataque de la enfermedad. Dependiendo de cuán responsable soy yo para entender eso, es que yo voy a hacer uso de la vacunación. Yo no me voy a cansar de comentarlo en todos los medios posibles de que la vacunación es la única arma que tenemos contra la ataca de los virus en el mundo. Los virus son el desafío científico del hombre, no el desafío tecnológico, el desafío científico porque el principio de la vacuna es para cualquier virus el mismo. ARN, el virus inactivo, todos esos son los principios de las vacunas. Pero el virus no existe ahora un antiviral tan efectivo como desde el descubrimiento de la penicilina que tiene que ver con todo lo que es bacterias, ¿no? Las peruanas debemos de mejorar un poquito de nuestra información para diferenciar una cosa es bacteria y tenemos toda una gama de antibióticos para combatir las bacterias, ya no estamos viendo casos de infecciones gravísimas por bacterias porque tenemos potentísimos antibióticos. Pero ahora se nos viene el fenómeno del virus y nosotros no hemos desarrollado todavía teorías suficientes para preparar antivirales eficaces, potentes y de amplio espectro. Conforme, doctor. Muy bien. Le agradecemos a doctor Miguel Tresierra, médico epidemiólogo, por su participación esta tarde en UPAO Noticias comentando la importancia que es el estar vacunados y también de esta posibilidad de ser viable en el Perú la implementación de una planta de producción de vacunas. Doctor Tresierra, muy amable. Gracias por su participación. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes siempre para acompañarlos y ayudar a los televidentes de ustedes. Bien, muy amable doctor. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.